Sindicato de Taxis, 8 de septiembre. La empresa de transporte público, líder del sur de Bolivia. Ofrece los servicios de radio móvil a toda la provincia O'Connor. Contamos con todos los elementos de bioseguridad, puntualidad y confianza a tu servicio. Horarios de 6 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a domingo. Comunícate con los siguientes números de WhatsApp. 7-11-96-459, teléfono 6-93-02-687. Grupo Localero, también ofrece sus servicios a toda la población de Entre Ríos. Contamos con nuestras paradas principales en la Plaza Principal Calle Avaroa, frente al Restaurante San Luis. Prestamos servicios de transporte a todos los barrios de nuestra localidad. Hacemos expresos a toda la provincia y al departamento las 24 horas del día. Grupo Interprovincial, ofrece sus servicios de salidas diarias Entre Ríos Tarija, Tarija Entre Ríos. Salidas cada hora, desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. De igual manera, realizamos servicios a casi todas las comunidades de la provincia O'Connor. Nuestras oficinas para el campo se encuentran ubicadas en la Rotonda, Caseta Azul. Teléfono 729-68-165. Salidas diarias a Villamontes, Palos Blancos, Caraparí y Yacuiva. Contamos con horarios fijos todos los días. También, recepción de encomiendas y giros al instante, con toda la seguridad y puntualidad. Nuestras oficinas en Entre Ríos. Calle Alianza y Froilante Gerina. En toda la esquina, frente a la Plaza Principal. Celular 673-70266. Y en Tarija, Avenida La Paz, entre Bolívar y Oruro. Parque Bolívar, celular 687-07-402. Somos la empresa líder en el transporte público del sur de Bolivia. Sindicato de Taxis, 8 de septiembre. Al servicio de toda la provincia O'Connor.